Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este vídeo les relataré brevemente la historia de Hawk It Up, sus orígenes, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. En la continuidad precrisis en Tierra 1, los hermanos Hank y Don Hall obtuvieron sus poderes de fuerza mayor y agilidad de una voz misteriosa. Más tarde, en Orígenes Secretos número 43, se explicó que la voz era de los señores del caos y del orden quienes se habían enamorado. Hank y Don lucharon contra el crimen juntos, como Hawk y Dav, a pesar de sus diametralmente opuestas opiniones sobre el uso de la fuerza. El conservador halcón, Hank, era irascible y reaccionario, mientras que Paloma, Don, era más reflexivo y razonado, pero propenso a la indecisión. Su padre, un juez, muestra ideas políticas más equilibradas y no desaprueba el vigilantismo, sabiendo que sus hijos estaban disfrazados también. Ambos hermanos finalmente terminaron por unirse a los titanes del oeste. En la serie The Brave and the Bold, 12 años después, Hank y Don Hall ahora son adultos que deben hacer frente a sus valores de 1960 en la década de 1980. Luego de formar equipo con Batman, en New Titans número 50, se dieron cuenta en tiempo real de que el envejecimiento de Hank y Don afectaría a los jóvenes titanes también. Duff murió en 1985 en la crisis en las tierras infinitas, cuando salvaba a un niño de ser atacado por los demonios sombras del antimonitor. La criatura que lo mató se había acercado por detrás y Hawk estaba demasiado lejos como para hacer algo al respecto. Una estatua de Don forma parte del monumento a los titanes en San Francisco. Hawk continuó por su cuenta, pero sin Duff para detenerlo, él llegó a ser excesivamente violento, al punto de que muchos en la comunidad de superhéroes lo consideraba casi tan problemático al igual que los supervillanos. En la noche más oscura número 2, varios anillos de poder negro intentaron reanimar el cuerpo de Don Hall, solo para ser impedidos de afectar su tumba por una barrera invisible. Aunque Don rechaza los anillos negros, el cadáver de su hermano Hank los acepta hasta con humor. La primera aparición de Hank y Don Hall fue en junio de 1968. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de los cómics. Los espero en próximos videos.